Por la interrupción, seguimos transmitiendo en el World Trade Center, estoy con el querido César Cravioto, parte de esta reunión con la doctora Claudia Sheinbaum, con legisladores y legisladoras, con los legisladores electos. César Cravioto, ¿de qué se habla al interior? Bueno, la primera parte fueron, estuvieron los medios presentes, básicamente fueron mensajes sobre el triunfo, sobre la ética que tenemos que tener en la próxima legislatura, la gran responsabilidad que tenemos de llevar esta mayoría absoluta que nos dio el pueblo de México. Y ahora vamos a hablar un poco de la ruta de las reformas, de las reformas, de la discusión de las reformas. Básicamente de eso se va a tratar. Me mencionaste la mañanera porque estabas viendo la mañanera, me mencionaste por mi participación. Bueno, lo que dijo el presidente está fuerte para ustedes. Es a ver, no se olviden de abajo, no se vayan a marear porque ya ven lo que pasa con el PRD y con el PRI y con el PAN. Creo que el mensaje era para ustedes. Mira, lo que se logró en estos años y sobre todo logró el presidente López Obrador de generar una conciencia en el pueblo de México, eso es para todos. O sea, los más observados vamos a ser los de Morena, los de la Cuarta Transformación. La gente nos va a estar mirando, va a estar diciendo están haciendo bien su trabajo o no lo están haciendo bien. Entonces no hay ningún cheque en blanco. Hay una gran responsabilidad de seguir cerca del pueblo de México y de avanzar en la agenda, en el calendario para que la Cuarta Transformación se consolide. Yo digo que esta segunda etapa de la Cuarta Transformación al frente, la doctora Claudia Sheinbaum, debe ser la consolidación de la Cuarta Transformación para que después pues haya Cuarta Transformación para muchos, muchos años más. Por una columna de César Gutiérrez Priego, Tutocayo, el abogado César Gutiérrez Priego, si las Fuerzas Armadas están listas para una comandante supremo, él dice que sí, porque además Claudia Sheinbaum no es tolerante con la indisciplina y con el autoritarismo. Yo propongo que Claudia Sheinbaum llegará como una presidenta superpoderosa con ustedes, con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi la mayoría calificada en el Senado. ¿Es así? ¿Así lo entienden? Sí, bueno, primero hay mucha disciplina en el Ejército, en las Fuerzas Armadas. La propia doctora Sheinbaum es muy disciplinada, pues yo trabajé con ella los primeros dos años y medio de su gobierno en la ciudad. Sé cómo le gusta que se hagan las cosas y yo creo que se va a entender perfectamente con las Fuerzas Armadas sin ningún problema. El país entero está listo para una mujer y se demostró con 36 millones de votos el 2 de junio. Y sí, va a llegar como una presidenta muy fuerte, por supuesto que sí, pero no va a utilizar esa fuerza que le dieron los votos para avasallar, ni mucho menos. Va a ser cuidadosa, va a ser, va a escuchar. Por eso esta ruta que planteó de que haya debate no solo en la Cámara o en las Cámaras, sino fuera de las Cámaras, que todo mundo opine para que se pueda robustecer y mejorar la iniciativa de la ley al Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, pero de las demás leyes también. Entonces, que nadie se asuste. No somos como los del PRI que llegaban y con su mayoría subían el impuesto al IVA y hacían barbaridad y media y entregaban los bienes de la nación a los privados. No, nosotros vamos a siempre a legislar a favor del pueblo de México. Eso que la gente lo tenga muy, muy presente. Sé que andas ocupado, agradecerte siempre tu generosidad con Sin Censura, pero la unidad importante también. Los que compitieron con ella, todos están aquí, todos cuadrados con la jefa. Mira, es parte del éxito del resultado. No hubo rupturas. Del otro lado hubo muchas rupturas, de este lado no hubo rupturas. Y si ves a muchos compañeros que están aquí adentro, estuvieron recientemente en otros proyectos y hoy han decidido estar acá. Y qué bueno de eso se trata. Siempre con la mira de los principios de la cuarta transformación, pero bienvenidos. Y habrá otros que se van a formar, que van a decir ya también quiero estar en la cuarta transformación y tenemos que seguir abiertos. Insisto, siempre con la claridad de que aquí hay principios, hay una ética en la forma en que debemos de comportarnos, los que llegamos por el voto de la cuarta transformación. Y mientras todo mundo entienda eso, bienvenidos todas y todos los que quieran sumar a la cuarta transformación. Ya sabes que se te estima. Igualmente, Vicente, y como siempre lo digo, parte del triunfo es de los medios independientes, de los que se la jugaron para dar otra visión de la realidad, una visión más ciudadana, una visión sin fake news. Y sigan, sigan con estos proyectos de los medios alternos porque son parte de la transformación del país fundamentales. El triunfo también es de ustedes. Gracias. Pero cada día los medios tienen que democratizar más y ustedes han demostrado que se puede. Te agradezco mucho. Gracias a Cravioto, mi querido Toño. Regresamos. Sí, gracias César. Regresamos las cámaras y los micrófonos y disculpen ustedes que pues aquí estamos.